Busco siempre en la vida Busco siempre en la vida Busco siempre en la vida Quiero estar con ella Busco siempre en la vida 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 No, no hay dos, es que no hay dos, es que no hay dos. Busco siempre la vida, quiero estar con ella. Busco siempre la vida, quiero estar con ella. Buscando siempre contigo me voy, hasta el infinito contigo estoy. Pensando siempre en esta relación, salir, salir de esta confusión. Buscando siempre contigo me voy, hasta el infinito contigo estoy. Pensando siempre en esta relación, salir, salir de esta confusión. Busco siempre la vida, quiero estar con ella. Busco siempre la vida, quiero estar con ella. Busco una salida mami, puedo creerlo a un acuerdo. Quisiera poder salir a esto. Pero el corazón me dice, que no hay dos. JBC mami. 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 No, no, no hay dos, es que no hay dos, es que no hay dos. Busco siempre en la vida, quiero estar con ella, sé. Busco siempre en la vida, quiero estar con ella, sé. Busco siempre una salida que me diga que tu vida está encima de la mía. Las envidias se convierten solo, solo en lo quería y quisiera encontrarte un día para poderte mostrarte vida. Demostrándote mi cariño como si esto fuera ayer, demostrándote mi cariño como si esto fuera ayer. Poderte complacer, pudiendo contigo crecer, buscando siempre contigo mi vida, yo creo pensando me voy a enloquecer. No, no hay dos, es que no hay dos, es que, es que no hay dos, no hay dos, no, no hay dos. Es que no hay dos, es que no hay dos, es que no hay dos, no hay dos. Busco siempre en la vida, quiero estar con ella, sé. Busco siempre en la vida, quiero estar con ella, sé. Buscando siempre contigo me voy, hasta el infinito contigo estoy. Pensando siempre en esta relación, salir, salir de esta confusión. Buscando siempre contigo me voy, hasta el infinito contigo estoy. Pensando siempre en esta relación, salir, salir de esta confusión. Busco siempre en la vida, quiero estar con ella, sé. Busco siempre en la vida, quiero estar con ella, sé. Busco una salida, mami, a poder llegar a un acuerdo, si se la puedo ser mi arresto. Pero el corazón me dice, que no hay dos. JBC, mami. AYMING Gracias por ver el video